Para esta época muchas personas se preparan para recibir el año nuevo y los agüeros, al igual que las oraciones, están a la orden del día. Los hay para todos los gustos y presupuestos. Prima los dirigidos a traer salud, amor, el éxito, la prosperidad, las buenas energías y el dinero. Entre los más comunes está el ponerse los calzones amarillos al revés, comer 12 uvas o sacar la maleta llena de ropa y plata y darle la vuelta a la manzana. Pero a medida que cambia el tiempo, la manera de utilizarlos también han venido cambiando. Hay muchísimos agüeros, hay unos agüeros típicos, el típico año viejo que normalmente nosotros hacíamos grandotote y salíamos en la cuadra a quemarlo. Aquí lo que hicimos es hacer una réplica pequeña y hacer exactamente lo mismo. En ese paquetico por ejemplo están las lentejas, están las monedas, porque se supone que a las 12 de la noche en familia uno se tira las monedas y se tira las lentejas para desear en familia que exista muchísima prosperidad. Algunas personas dicen que les ha funcionado, mientras que a otras creen que solo se trata de una tradición o simples mitos. Sea lo que sea, mucha gente los hace con el fin de que el año que viene traiga mejores cosas que el año que termina. ¿Quién de nosotros no nos colocaron una manillita con las bolitas rojas y un colmillo y decían que eso era el contra? Que con eso a nosotros no nos daba mal de ojo ni nada. La semilla de mostaza no puede faltar, que es la multiplicidad en las cosas, también tenemos la bolsita pequeña. Entonces lo que nosotros queremos a ustedes como barranqueños es que hagamos algo diferente el 31 de diciembre. Siempre uno puede tomar la decisión de buscar la felicidad, de en familia buscar un pereque para pasarla delicioso y eso es lo que nosotros estamos invitando. Estas mujeres quienes además apoyan la mano de obra local se idearon una forma de llevar estos agüeros de una forma práctica y diferente.